A tempranas horas de este martes, varias personas se dedicaron a realizar diversos trabajos de mejoramiento y aseo en la Iglesia Central. En la parte interior, diversas lámparas fueron reparadas y en la parte externa, hasta el mínimo polvo fue retirado. Esto con el fin de que la imagen de la Iglesia se mantenga intachable, ya que en los próximos días se estará celebrando las fiestas patronales. Cada año nos preparamos con la finalidad de que cada peregrino que venga se encuentre en la Iglesia de lo mejor, ya que es el santuario de la Virgen de los Desamparados. Por lo tanto, estamos haciendo el aseo de la Iglesia, cambiando luminarias para que se encuentre muy bonita la Iglesia, para que todos lleven una buena impresión. Haciendo todo lo que es para una buena presentación del templo, lo que es luminarias, lo que es el aseo de la Iglesia, que esté bien bonito, bien aseadito, ordenado todo para que todos se den cuenta que hay un verdadero cambio en el pueblo. Pero esperamos que también nos colaboren, especialmente con el aseo del pueblo, también el alcalde que haga el aseo del pueblo, para que se encuentre muy bonito el cantón también. Recalcó que realizar este tipo de trabajos dentro de la Iglesia es muestra de amor a quien nos dio la vida. Además detalló que de todos depende que estas fiestas patronales salgan de lo mejor, empezando por la imagen. Hoy nos sentimos muy contentos y felices, sirviendo a Dios, especialmente a Dios y a la Virgen. Especialmente ahora por las fiestas, además que todos tenemos que tener bien aseados, todo eso, que es bien bonito. Siempre el pueblo demuestra que es un pueblo muy creyente en Dios y en la Virgen, y eso es lo más importante que tenemos en el cantón. Que se preparen espiritualmente, que es lo que quiere la Virgen, y que hagamos un cambio, que hagamos un paso adelante a la conversión. Es lo que pide la Virgen, sobre todo. Lo importante, no es tan importante como si se vestirse por fuera, sino por dentro también. Enfatizó que año a año, las fiestas patronales son una demostración de fe. Invito a todos los creyentes de la Virgen de los Amparados a la fe cristiana de todo el pueblo para que venga y nos ayuden a preparar el pueblo para que esté muy bonito para las festividades de la patrona. Y decir sobre todo al alcalde que se preocupe de que se le hacía bien las calles, para que la gente que viene se lleve una buena impresión del cantón. Como ya que decimos que son de la ciudad de Virgen, para que se asienten en la ciudad de Virgen.